What's good? What's poppin? No, 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 no. Acostumbo con él. Es que... Siempre me quejo de lo mismo. La cámara está muy cerca. Entonces no me termino de acostumbrar. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el otro día... Literal ayer subí un formato. Como, no subí información sobre el formato... Que voy a subir. Ahora, a partir de... Mis reels. Es en horizontal. O sea, literal. En total, como lo veis... En YouTube lo vais a ver en REELS. Ya no... En vertical no lo voy a poner porque hay muchas partes... Del vídeo que no se ven. Entonces, ya está. Voy a quedar hoy con Con una amiga que se llama Adri Casi siempre por la mañana Quedamos pues para adelantar Cosas como editar vídeos Tal 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 y ya pues Va a la uni y pues tiene que hacer lo que hace Entonces pues quedamos por la mañana Tomamos café, vamos al típico Guino coffee shop Y bueno os voy a enseñar Un poco lo que quiero hacer por la mañana Veis esta pedazo de tele no Veis esta pedazo de tele Voy a comprarme un monitor más pequeño Porque aparte A ver tengo el brazo mecánico Que aparte no lo utilizo Osea esas otras cosas no lo utilizo para nada Y os acordáis del último vídeo Que subí Que era en el estudio con los chavales Pues vale lo que voy a hacer es El brazo mecánico junto con la tele Lo voy a acceder al estudio, el monitor Lo voy a comprar y lo voy a poner en la mesa Porque me he dado cuenta que El brazo mecánico A principio la mesa que tenía Y va bien Osea donde estaba Y va bien Podía modificar la tele Y el movimiento de la tele como yo quisiera Pero es que 32 pulgadas 32 no se habla 32 pulgadas para mi Ahora mismo es demasiado Para mis ojos es demasiado 27 está bien Voy a comprar un monitor hsmi Y eso Ehh Iremos al media marca A ver si está A preguntar A ver si está Y pues eso Me quiero quitar eso Ehh Gente me quiero quitar Ya esa Es que tío Tengo que Yo soy una persona Que sobrepienso un montón Sobrepienso un montón Pero Con sobrepensar un montón No me quiero referir a Que me importe Lo que digo una persona Porque si no es Lo que hablé con Adro En uno de los últimos vídeos Que pondréis Este vídeo por aquí La referencia por aquí Contad vuestras fuerzas Que os suden Las Vos La opinión de la gente Y no la sé Porque al fin Acabo la La rica Que realmente Cuenta la tuya Que os sude la opinión Que os sude la opinión De la gente Que no sea constructiva Claro Que no sea constructiva Eso es Que no busque Algo mejor en ti ¿Sabes? Todo lo que sea Para describirte Fuera Sí, sí Que si no es lo que Decimos Adro y yo en el vídeo Eh Like fuck it Y no Pero soy una persona Que le da muchas vueltas Entonces Si una persona Coge y me dice Bro Tu cámara es todo grande No sé qué Ah vale Muchas gracias Pues luego estoy Por la noche Torralla en plan Oh mi cabra grande ¿Sabes? Pero yo realmente A mí realmente Me da Me da Aroquibufo Y no Aroquibufo Pero bueno En caso Vamos a cambiar esta tele E intentaré grabar Todo el proceso De Eh Lo que es el transcurso De la mañana Comprando el monitor Tal 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 Que encima Hoy creo que es Que les Bueno hoy entro A las 5 Al curro Así que bueno Si me da Yo creo que me da tiempo Yo creo que me da tiempo Entonces eso Eh Hoy quiero comprar un monitor No Y Adri me acompaña Y ahora veréis Quien es Adri Y no Chao No para tanto Adri no es tan presentable What the fuck ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Qué lees lo que os digo? No Tranqui Tranqui You good Ok Me hagas ritos A ver Dame Así Por favor no a las cámaras No 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 Tranqui Tranqui Si me tiro el brazo entero O si estoy aquí Tengo mi cara Tonto a la fucking cámara Aquí no habrá No sé Deja al car muy lejos Hasta enfrente de tu casa Se acaba de poner la grúa Delante de mi car Damn Como para sacar tu coche de ahora That's crazy Bueno a ver Creo que No no van a tardar mucho Lo que se vayan man ¿Man? El man está mirando Tablas de madera bro Es coña Bro mueve tu carro de ahí tío We gotta go man Que vamos a salir de ahí tío Ah tu que calor It's hot in here Máquica calor tu Baja esas ventanas Debería haber visto Que le llamara tu Estas como las mojadas no Perdona te importa Si que Por lo que Ah Ay Abre 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 entera Es que me da cosa Aparece que se va a partir Ah vale vale Tiene Cositas Está bien Está bien ¿Qué es que? Ah ¿Dónde? Adivina de quién Es que me trata muy bien Y no me cuida Como me cuida Están malas Gases contaminantes Aquí sobre todo En los madriles By the way Estamos mirando tablets Para un colega de ladriles Tienes que sacar tú Entonces Ah Vale que retrasados tío Vale Que puto es un normal Vale pues es Si que es Míralo Mira la cámara Los botones Lo único que No tiene el mismo color Pero de seres Pues se lo voy a decir Lo único que No está a 3.59 Como ponéis No no Me ha dicho Que salga a 3.80 Vamos a mirar Nuestro monitor Y no habrá No sé Que está aquí Es que claro Pone Es a ver Soy alto Es que si yo hago así Desaparezco M6 Igual A lo mejor Te pones un de 9 Y eso se cree que se te hace Igual no está ¿Qué pasa? Que aquí nadie trabaja Aló Yo creo que No hay nadie Hay un man de mic Con unos señores Pero Le esperamos aquí Pues eso Como os había comentado antes Bueno Os enseño el monitor Que me quiero pillar Es este Este de aquí Pero claro Estoy mirando con Adriaquil Y los monitores Y no hay No está el modelo ¿O qué? Y no 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 Acaba de llegar Justo ahora Un chingo La verdad Estoy viendo Mis compañeros de aquí Mira bonito Acaba de llegar ¿Vale? Uy Yo no me voy a mirar ¿El qué? ¿Qué? Pero no está Me estoy grabando a mí mismo No Estaba grabándola a ella Vale Vale Pero no estoy grabando la tienda Y la gente que utiliza su móvil Hace una historia No le dicen nada Y si saco el móvil Y grabo Ahí me dices algo Pero por qué va a pedir permiso Para grabarme a mí mismo Vale 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 O sea He venido para preguntar Si tenéis un monitor Nada más Y me estoy grabando a mí mismo El MSI Y con 27 pulgadas Tienes bro La gente más amordia bro Por eso Por eso Grabar para YouTube Esto complicado You know what I'm saying Porque tú quieres ir a un sitio Que quieres hacer Contenido y tal Y you gotta stay on business Y semi Vale Ya tenemos monitor Y no voy a hacer Ya lo pongo que queda Es ir a mi casa Instalarlo No sé qué El sábado Creo que los chavales Vienen a Piqueli A recoger la tele Para llevárselo al estudio Y poco más Sobre el inciso de antes Perdona ¿Has pedido autorización Para grabar? Te lo juro O sea Porque Un botón coche Espera Mira, mira, mira Es un extraño Esa es una mierda De coche BMW hace un poquito F*** that F*** that Es bonísimo Quítale Y sale Esto tiene solución Yeah Es que si terminan ¿Me he oído? Que las tío En caso Que he llegado Y la tío Me ha dicho ¿Tienes permiso para grabar? No sé qué Y es como ¿El permiso de qué? Si luego hay gente En las tiendas con los móviles Haciendo directos Y TikTok Y p*** Me vas a decir a mí De permiso Eso te digo Ser creador de contenido No es fácil Yo no voy a hacer Entonces darle like Suscribiros Comentar Bueno, comentar Es lo de menos Pero suscribiros A un f***ing canal Y vamos a ver Que me tengo que comer Estos marrones de mierda ¿Te sientes? Suscríbete Eso es Eso es Hay que ser agradecido Por lo que tenemos Pero también es bueno Quejarse Sí, sí Eso es verdad Eso es verdad Bueno quejarse Siempre y cuando Sea para Ambición Querer algo Ambición Querer algo Yes sir Querer anything Eso es No B Compango Las Tres 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 �� Tres